Gracias por seguir con Teleprensa, son las 8 y 3 de la mañana. En estos momentos nos damos una vuelta por el mundo. Así es, y lo iniciamos en Estados Unidos, pues el presidente de ese país, Donald Trump, nominó al conservador Neil Gorsuch como el juez de la Corte Suprema, un órgano clave para el gobierno. Según analistas, esto provocará la primera gran batalla en el Senado, pues los demócratas ya amenazaron con bloquear su ratificación. Nueve años conservador y partidario de interpretar la Constitución como lo harían quienes la escribieron. Neil Gorsuch es la propuesta de Donald Trump para ocupar la vacante en el Supremo. Si se confirma su nombramiento, habrá cinco jueces conservadores frente a cuatro progresistas. La elección de un juez del Supremo tiene una enorme relevancia. Los puestos son vitalicios y el tribunal es la última instancia para dirimir disputas entre Estados y gobierno federal o fallar sobre leyes y temas como el aborto o la posesión de armas. Casi con total seguridad, Neil Gorsuch ocupará la plaza vacante aquí en el Tribunal Supremo, pero antes tiene que superar un trámite en el Congreso de los Estados Unidos. Los republicanos tienen mayoría en el Senado, tienen 52 escaños, pero no tienen los suficientes, los 60 escaños que necesitarían para aprobar esa confirmación sin ningún problema. Eso obligará, como pide el presidente Donald Trump, a cambiar las normas de votación para aprobar la confirmación de Gorsuch con una mayoría simple. Utilizad la opción nuclear, ha dicho hoy Trump, una manera de pedir a los republicanos en el Senado que cambien las normas de votación si es necesario para superar un hipotético bloqueo demócrata. Los demócratas anuncian una dura batalla en el Congreso en ese y otros frentes. Esta semana han boicoteado los procesos de confirmación de varios altos cargos de la administración Trump, aunque los republicanos hoy los han sacado adelante sin la presencia de los demócratas en la sala.